Me mata como le queda el Oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve a sus ojos de bata y va Como me ven a sedarte No puedo dejar de mirarte Vamos a ver cuando antes En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tengas conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Suerte que te ha llevado y fumeteo No te pides mayor, no nunca te freno Hace tiempo de la mano me valeo que yo Pero ese culo esto a todo le creo Y que me mata que te salga un malo linda Si no te sirve el amor, no te pides Cuando le diga y pongo el tarara, tarara Esto es tan buena que nadie se anima a dejarla Pero ahí cuando entro yo Algo no rechócelo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque está lejos conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque está lejos conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, en el marcho, escuchando Fercho ¡Dios! 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 En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque está lejos conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho ¡No me acuerdo! ¡Dios! 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 Se queda el Oversize, combina muy bien con sus Nike o FI, cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata y yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte a punte, a mover cuando ando esta bella a caja, en el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estas conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estas conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Súbete que te llevo, y fumete ojo, como el pibio macho nunca le freno, hace tiempo de la mano le volví a todo, pero si culito todo le creo, hay que apégate, que estamos en la otra, más lo lindo que se ve cuando rebota, si no te sirve el amor, no te provoca, te busco a sangre detrás de tu boca. Yo creo que destaca más la unidad entre nosotros, el compañerismo y la actitud más que todo, de todo. En lo personal, pegándole desde el tiro libre, prácticamente tú fuerte líder y ya tres goles en tu haber de tiro libre líder. Bueno, sí, la verdad que sí, se practica todos los días, y no hay otro secreto más que trabajar. Este es el ejemplo de superación, cuando uno quiere puede, ¿no? Exacto. Yo siempre, cada partido, tengo que aportar con lo que sé hacer, y bueno, tampoco solo, sino agradecerles a mis compañeros por el apoyo que me dan. Las asistencias, también con gol incluido, eso es importante en lo personal, ¿no? Sí, así es, y bueno, me siento feliz por eso, hay que corregir algunas cosas que nos faltan, y nada, solo, bueno, ahora pensar en el próximo partido, ¿no? No, esto se lo dedico a mi madre, a mi padre, que me están viendo en La Paz, y a mi enamorada. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, también un saludo grande, ¿no? A tu programa, y bueno, gracias.